El día de hoy los convocamos para los que puedan presenciar la regulación, el nuevo TIGO 4 Pro, un vehículo que viene en dos versiones, con una motorización híbrida, semi-híbrida, definitivamente una especificación muy alta, con un tren motilín mejorable, con un motor 1.5, que va a permitir un importante ahorro de combustible, en una carrocería más compacta. Este año nosotros como Chery tenemos un compromiso con la sostenibilidad, es nuestro compromiso bajar nuestras emisiones, traer carros mucho más verdes, sostenibles y con menos consumo. Hemos cumplido otra vez esta estrategia porque hemos lanzado carros de nuevas energías durante todo el año. En marzo lanzamos el nuevo TIGO 8 Pro Plug-in Hybrid, en mayo el nuevo TIGO 7 Pro Mile Hybrid, y este estamos complementando nuestra estrategia de su vez con el TIGO 4 Pro. Es espectacular porque es el vehículo más seguro de su segmento. TIGO 8 Pro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!